En una división inexacta, el divisor es trece, el cociente es veintisiete, hallar el dividendo si el residuo es mínimo. Muy bien, profesor. Cuando hablamos de división, dividendo es igual al divisor por cociente más residuo. Bueno, cuando nos habla que el residuo es mínimo, es el mínimo valor, y es inexacta que quede claro, el residuo debe ser entonces uno, porque no puede ser cero. ¿Ve? Y si es máximo, el residuo es máximo, sería de menos uno. De menos uno. Date cuenta esto, observa ver, un valor treinta y cinco, entre, vamos a imaginarnos, entre tres, así, tres. A uno, tres por una, tres, cero, bajo cinco, a uno, y dos. Este residuo es máximo. Es del cociente tres menos uno, dos. Si esto hubiera salido uno, es el residuo mínimo de una división inexacta. Este es el residuo máximo. Este es del divisor menos uno, tres menos uno, dos. Ahí está. Listo. Este es residuo máximo. Residuo máximo. Listo. Entonces, profesor, residuo mínimo debe ser uno de una división inexacta. Si división exacta es cero, pues. Ya no hay máximo ni mínimo. Entonces, ahora sí nos dice. Por lo tanto, en una división inexacta, el divisor, dividendo, divisor, es trece. El cociente, diecisiete. Ah, no, veintisiete. Dividendo, hallar el dividendo, dividendo. Si el residuo es mínimo, uno. Listo, profesor. D será igual. Trece por veintisiete. Vamos a hacer el método del aspa. Y diríamos, tres por siete es veintiuno. Cruz aspa, siete por una, siete. Dos por tres, seis. Siete más dos, nueve. Más seis, quince. Pongo cinco, llevo uno. Cierro aspa. Dos por una, dos, y una tres. Y la respuesta, profesor, acá, es trescientos cincuenta y uno. Más uno, el dividendo es trescientos cincuenta y dos. La respuesta. Esto es, la Academia Dinos, clase personalizada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.